El objetivo es solo uno, lograr el tricampeonato en la carrera de relevos 2017. Una prueba que comienza en el Paseo Colón y termina en Punta Arenas. El HEP Running es el monarca en la categoría mixta y este año lleva un equipo de lujo. La tercera vez que participamos, las dos primeras, quedamos en primer lugar en la categoría mixta y hemos ido mejorando tiempos y lugares. Ahora lo que pensamos es obviamente mejorar la marca que llevamos y tratar de hacer un récord que en este momento le pertenece en categoría mixta al Copenhague Mixto que hace unos años habían sacado un equipo y esta vez queremos ver si lo podemos romper y ubicarnos en una mejor posición de la general. Dayana Valverde, campeona nacional y centroamericana. Norma Rodríguez, atleta élite. Andrea Calvo, especialidad los 5 kilómetros. Esmeralda Rebollo, mexicana, atleta élite. Juan Ramón Fallas, atleta élite. Rey del Chirripó, segundo mejor tiempo en la Maratón de Boston 2017 para un costarricense. Abran Serrano, atleta élite. Kevin Arguedas, mejor juvenil zona sur. Gerardo Mora, campeón del Chirripó, mejor en su categoría en la zona sur. Yermi Quesada, escalador, ganador de luces del Valle, top 3 en la carrera Chirripó. Elie Sergarita, especialidad ascensos. Randy Marín, especialidad distancias cortas. Guillermo Bando, maratonista, especialidad descensos y largas distancias. Giovanni Ureña, escalador y tiene experiencia. Juan Pablo Arias, tercer lugar en la carrera en Sevilla, España. Luis Alonso Fallas, triatlonista. Yángel Olivo, venezolano, ganador de la Maratón de San José. Tenemos buenos atletas, estamos metidos entre los primeros. Ahorita fuimos primeros, segundo y cuarto del equipo. Entonces se sabe que andamos muy bien. Muy bien, es un gran equipo. El equipo del doctor Granados, el hospital Escalante Pradilla es un muy buen equipo. Claro, vamos a tener una lucha muy dura contra los equipos que se están armando. Entonces, de eso se trata, de ir a tratar de dar guerra y ojalá ir a hacer una buena carrera. Hasta acá yo creo que es el primer lugar, sobrados. Entonces, puede ser que un tercero general. Eso no es por hablar tanto, pero eso es muy difícil que nos quite a nosotros. A nosotros, porque habíamos atletas muy parejos, haciendo los mismos tiempos. Entonces, eso nos ayuda un montón. Dos, tres años son prácticamente los mismos, con algunas bases, porque hay lesiones. Es un deporte que el atleta se puede lesionar en cualquier momento. Entonces, en eso nos hemos preparado. Hemos hecho incorporaciones muy buenas, que nos han ayudado enormemente todo este año, que han estado con nosotros. La mexicana Esmeralda Rebollo y el venezolano Ángelo Olivo son dos cartas internacionales que refuerzan a un equipo que ya trasciende fronteras. Dos fichas de lujo, dos piezas que colocan al HEP Running como gran favorito para revalidar el título de campeón. Queremos y ambicionamos un tricampeonato y vamos por ello. Tanto que tenemos un as bajo la manga, tenemos la participación de Ángelo Olivo en nuestro equipo. Él es un corredor venezolano que está ahorita en nuestro país y vamos a contar con él durante este recorrido que vamos a hacer entre San José y Punta Arenas. Es una corredora élite, Esmeralda Rebollo, ella es mexicana, está haciendo todo para hacer el proceso olímpico, tiene unas marcas increíbles, 16 y fracción en 5 mil, tiene 10 kilómetros, tiene 33, también 33 minutos. Son marcas muy buenas y ella nos va a acompañar en esta edición de los relevos. Y es que los rivales que se van a topar son de gran nivel durante una prueba que es toda una estrategia de movimientos. Rivales muy fuertes, en la categoría en la que vamos nosotros hay varios equipos que se están preparando muy bien, se están reforzando bien y nosotros por nuestra parte también estamos haciendo promesas. El HP Running va más allá de las competencias y viene con un proyecto para ayudar a los atletas de la zona sur. También vimos la necesidad, como muchas carreras ocupan certificados médicos y eso es dinero, entonces estamos haciendo un proyecto, lo estamos iniciando, un proyecto que va a mejorar todo eso. El proyecto, bueno, va a ser HP Running Medical Sport, que prácticamente lo que se va a encargar es eso, ayuda a los atletas, certificados médicos, chequeos, a un precio prácticamente del costo. El costo es lo único que nos pide, ¿verdad? No nos vamos a hacer sin fines de lucro, no nos vamos a lucrar con eso. Y se va a ver beneficiado no solo del equipo de nosotros, eso que quede claro, también va a haber fisioterapeuta, que le va a dar también precios muy muy accesibles y es para todos los atletas de la zona sur. Detrás de los competidores de este equipo está una gran organización comandada por el doctor Jafet Angulo, el doctor Alejandro García y el doctor Cristian Granados.